Ah, pero fue después de su retirada. Ah, vale, pues ya estás, descartado. El que se retiró, se retiró mucho antes de siquiera cualquier tipo de requisa, ¿eh? Para eso te digo, todo queda entre Michael y el señor Billy. Pues nada, ahora ya sé lo que tengo que hacer yo. Básicamente. Lo de siempre. Y claro, diga. Discúlpame por lo que hice antes, pero necesitaba quitar mis dudas. Debe entender que llevo años y años y años sin volver. Y que he vuelto a ver el desierto. Yo nunca apenas vi estructura y ha cambiado mucho desde que volví. Por eso me extrañaba que estuviera tan muerta aún después de tanto tiempo. Pero fue un mejor error y bueno. También necesitaba ayuda para curar heridas, porque la pólvora me estaba haciendo mucho daño, sinceramente. No sé si se ha oído el sistema de curación de pólvora. No lo sé, no sé. Eso le iba a decir yo, señora Marshal. En caso de heridas, le voy a preguntar a usted, para ver si se puede hacer de una manera un poco más legal. Si lo meten en botellitas como de medicina, ¿podríamos usarlo para eso o...? Solo para heridas, porque sería... Claro, eso... A ver, más que conmigo deberían de contar solo con la médica. Que es la que tiene bastantes ministros médicos de ese tipo. No sé si a ellos, bajo jurisdicción, les permiten... Creo que no, por eso se lo comentaba usted. Claro, es que ese es el problema. Por eso le decía un poco de forma clandestina para las heridas de dos cazarrecompensas y poco más. Hay un remedio en Europa que le meten antiséptico para que ya no sea alcohol puro. Y ya no suge ya el efecto como siempre. De hecho, no se puede destilar después. Es imposible. Bueno, eso se puede ver con tiempo. Sí, se podrá ver. Lo comento más que nada. Sí, sí, por eso digo en plan... Eso no viene al caso ahora, pero era por preguntar por qué me da curiosidad. Lo que sí que te voy a decir, Finn... Por correspondencia a lo que... Obviamente lo que has hecho mal... A su debido tiempo vas a tener tu respectiva sentencia, ¿vale? No voy a dejarlo archivado. No voy a anotarlo. Pero sí que va a estar suspendido de empleo y sueldo durante dos días, ¿vale? Me parece justo. Así puedo enfocarme sobre un cazarrecompensas. Sería mi mayor, mejor castigo de la historia. Vale. Si por algún modo casual te necesitamos como soy y que será lo más probable, vas a estar trabajando, ¿vale? Pero aquel dinero que recibas va a ir directo a la caja. ¿Me entiendes, no? No, no tengo problema. Vale. Luego, referente a eso. Te pido, por favor, evitar bajo todo constancia pisar a Dumbleweed. No quiero que Dumbleweed, obviamente, eso creo que es más que obvio. Pero intento entender y creo entender por qué lo hiciste, así que tampoco voy a ser muy vera contigo, siendo que es la primera vez que te aventuras a hacer eso y siendo que fue por lo mismo que lo hiciste y por esto que tienes en el trabajo, ¿sí? Lo entiendo. Y en caso, vale, y ya os lo digo a los dos, porque usted Henry al final es su compañero, y os lo digo a los dos, en caso de que queréis ir a Dumbleweed, primero, con mucho cuidado, ¿vale? Podéis ir encapuchados. Y es más, si el día de mañana me decís, oye, mira, quiero ir a Dumbleweed a investigar y a sacar información, ¿vale? Yo os lo concedo, sin problema alguno, confío en vosotros y confío en vuestro potencial. Soy consciente de lo que podéis hacer y de lo que no, de hecho, sois los dos que quiero que hacéis a ser y facjuntos. En este caso, Henry tendrá el primer puesto y usted el segundo, porque quiero a vosotros mayoritarios a llevar esta comisaría. Confío bastante en lo que podéis hacer y yo que no. Entonces, yo no tengo problema en que si estáis en algún momento investigando a alguien de allí, intentando sacar información de la zona, de cuánto alcohol sube o de qué tal, os toméis una cerveza, os toméis dos, como si os tenéis que emborrachar, ¿me entendéis, no? Sí. Pero yo lo que, entre todo, es sinceridad en mi cuerpo. Créidme que soy muy abierta de mente y esto ya se lo confío en lo personal, lo doy, yo fui alcohólica. Yo fui alcohólica, imagínense cómo me vino la risa seca. Me he casado bien, te entiendo bien. Vale, entonces, les entiendo perfectamente y entiendo sus posiciones, pero lo que no pueden hacer es llevarlo a ser palos. Ni uno ni otro. Henry, no sé si tú estás haciendo algo, pero espero que no. Negativo. Entonces. Por eso le comenté lo que pasó, porque dije, es que creo que es la mejor solución. Primero quería asegurarme que estuviera disponible, porque no quería pillarla mal. Y bueno, ya he visto que yo mentir no me gusta. Es que ya me enseñaron que mentir es la mayor arma que puede usar el... Dame un segundo. ¿Ha visto algo? Lo de la última vez que dije que estos hijos de puta, los violetas, se suben a tejados a disparar. Dame un segundito. Ok. ¿Necesito ayuda? Ok, vale. No, la persona ha entendido la situación. Vale. Vale. Es como si iba diciendo esto, ¿vale? Podéis hablar conmigo. En cuanto usted, Henry, realizase los entrenamientos, mi idea es ascenderles a los rangos que ya les he dicho. Directamente están por un rango por debajo del mío. Vale. Siendo sincera, debido a lo que usted me ha comentado, Finn, es la persona que más creo que posibilidades tiene de poder hacer de infiltrado en esa zona. Entonces, yo, bajo mi responsabilidad, les voy a acceder a usted el permiso, y a usted, señor Henry, si quiere también, de poder infiltraros en zonas como Tumbleweed y compañía, sacar información de sus sitios y actuar con supuestos agentes corruptos. ¿Entendéis? Entendido. Ganarse la confianza de los bandidos en base a una corrupción falsa. Lo que quiero es que verdaderamente lo seáis. Entonces, sabéis las consecuencias. Eso. Y confío demasiado en ustedes. Cualquier cosa comunicadme, voy a hacerme saber el listillo de espiados o ese, las cosas. Ok, sí, no se preocupe. Y tenga una buena cita con la señorita vía. Hay unas aguas estrellas un poco más arriba, quizá la vengan bien. Gracias. Tenga buen día y cualquier cosa, pues ya sabe dónde estaremos. Igualmente. Bueno, en fin, déjame un momentito. No, no, te voy a dejar solas, tranquilo. Tú me llamas y yo aparezco, no te preocupes. Y gracias. Te debo una, dos, tres y cuatro. Me la... ¿Cómo tenía que decirlo? Ah, sí. No te tengo que decirte a ti gracias. ¿Te tengo que decir yo gracias a ti por dejarme volver a las tijas aquí? Sí, así que te lo voy a decir como a ti te gusta. Gracias mucho. Así que vete a ella, venga, no la dejas sola. Sí. Mejor de lo que pensaba. ¿Cómo estás? Bueno, mira. Sé que... Sé que hemos tenido días mejores. Mira, pero bueno, estamos bien, que es cierto importante. Mira, eh... Siento haberte metido en esto, ¿vale? No, no sé. No. No te preocupes. La verdad prefiero estar metida en esto para que estuvieras tú solo con ello. Lo que quiero que entiendas es que pase lo que pase mañana. No me voy a separar, ¿vale? ¿Por qué? Entramos en esto juntos y vamos a salir juntos. A ver, que sé, yo tengo que terminar sacando el anzo de la tanda. Esto no es el anzo. Perro se me entiende. Sí, 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 sí. La... La mentira se la creyó por completo la Marshall. A mí no me va a caer nada y como Finn es el que más ha estado trabajando estos últimos días y es hablando claro. Quien más confianza podía tener con la Marshall, obviamente va a comer, pero va a comer menos y no va a quedar apuntado en ningún sitio. Solamente dos días sin empleo y sueldo, que realmente a ti no le importa mucho, porque... A ver, literalmente creo que el sueldo que vosotros tenéis en dos misiones de caza recompensa lo ha duplicado. Y triplicado también. Porque en el tiempo en el que Finn y yo hacemos tres contratos, cobramos... Bueno, ahora mismo... Quien... Quien, creo. Creo recordar que quien. Para que tengas la idea. Bueno, pues esperamos que todo mañana salga bien y ya terminar con esos problemas. A ver, lo bueno es que en caso de que salga bien lo terminamos de una sentada. En vez de ir diariamente con lotes pequeños. Ah, ya. Era lo que nos iba a tocar. Yo lo que quiero que sepas es que... Que todo va a ir bien, ¿vale? Confío, no te preocupes. Es como he dicho antes, espalda con espalda, todo tampoco. Y yo, como te he dicho antes, mientras yo esté, no te va a pasar nada. Además, ¿cómo nos vamos a quedar sin una apuesta cuadrera que tiene su propia cuadra en Valentine? Me lo tengo. Habrá que sacar un poco el negocio a flote, ¿no? Así que hazme caso. Va a salir bien. En caso de que salga mal... no va a salir mal no pongamos eso delante no va a salir mal exacto bueno, no digamos que salir mal si se pone la cosa divertida pues cuchilles a cartel bueno, una aventura más total, llevamos una semanita que la verdad una semanita que ojo si, si la señorita Sefer se enteraría yo creo yo creo que lo dejaría como cita romántica ¿lo crees? si, un poquito de sangre por aquí un poquito de de alcohol por allá se les faltó bueno, no sé si lo hicimos o no porque no quiero recordarme todo eso pero yo no sé si bailaré todo o sea no recuerdo yo prácticamente nada solo recuerdo que disparé al puto español no te lo dije porque a lo mejor se hubiese tensado un poco el ambiente voy a hacer falta pistola de un puñeto sí, no te lo dije porque sabía que si no se iba a tensar el ambiente no tensar, no, que es como carner o veja, cabra, jabalí, como se llamara, aparte que le he dicho no te preocupes que algo me dice que va a haber más oportunidades ojalá y sea verdad yo por lo pronto ya se los deje bien claro si al final lo tienen bueno, de hecho, que coño al español es el que nos han dicho que si lo tenemos lo llevamos a la frontera así que ahí tendrás muchas oportunidades no te preocupes antes de que lleguen ellos yo hago la vista guardada tú pateale, escúpale a lo que quieras total a los sheriff no va a llamar que lo intenta y le parto las manos yo lo decía más bien porque ibas a estar con dos, pero... ah, bueno es que voy a intentar llamar a los sheriff, es como... ¿y ahora creo que tienes? claro, claro, sería como uff es que creo que no se está llegando la llamada, eh las comunicaciones no... por lo que sea no están llegando, eh es como... como aquí, que se conoce que los... las comunicaciones que tenemos entre... entre comisarías se han roto y lo más probable es que... a lo mejor sí que me anime con lo que me dijiste, de los caballos y esto no sé no sé creo que... se me está haciendo grande esto de... llevar plaquita no sé no sé creo que... ¿tienes uno de los bonitos ojos? creo que sí, una vez bueno, pues que sanos que no... estoy tan acostumbrado a verte con la tela que... a ver, es que... que a veces se me olvida es que a veces... bueno, a veces no... duele como mil demonios, pero... eh... a veces está bien mirar y no perderse ningún detalle para ninguno fisc Turning hola es que tarda en la vida en reiniciar en el server va una cosa bonita No vale Que moña se ha vuelto el rol De repente ahí Sí, no sé, ha sido muy Vamos a matar, vamos a descuartizar Me gusta en tus ojos Eres muy mono Ha sido muy Cambio, radical Es que me has dejado a huevo con el niño ¿Qué crees que te ha ido? Es probable Se está gestionando bien con la tontería Ya ves Está molando el roleito Está moleando el roleito Puto carnero, tío Estoy haciendo lo posible Le he tenido que bajar Cuatro tonos al Henry Porque el Henry ha estado a punto De sacar la pistola, tío Sí, sí Escúchame, es que todo el reto Estaba más tensa que una farola En invierno, tío Le dejé No sé si te diste a cuenta Que dejé un B de... Sí, sí, le se cruje el cuello Mirando al... Se cruje el cuello Mientras mira fijamente al carnero Sí, sí, yo Verás Y yo aquí en medio Me voy a llevar hostias Por tus lados Mochazo por detrás Yo dije Es que haga lo que haga aquí La cosa está muy tensa A mí me liquidan aquí